Ok, una pequeña prueba de desempeño de la instalación de Manjaro Linux en el portátil de marca Compact CQ45. Así que prendo el portátil. Para arrancar Manjaro Linux, desafortunadamente tengo que ingresar a las opciones del boot, dando Escape. Ok, aquí pulso entonces Escape y aquí selecciono con F9 las opciones del boot. Y aquí tengo, en la primera opción sigue Windows, que sería OSBootManager. He intentado modificar para que Manjaro quede en el primer lugar, pero no he podido, no he logrado que Manjaro quede en el primer lugar del boot. Ya lo intenté con CHROOT, lo intenté con FI BootManager. Incluso desde FI BootManager intenté quitarle la línea que aparece a Windows 11. Recordar que en este computador tengo un sistema Dual Boot Windows 11 junto a Manjaro Linux. Entonces, para arrancar Manjaro, selecciono la línea número 3 que dice Manjaro y doy Enter. Y aquí sí debe aparecer el group de Manjaro Linux. Aquí está el group. Incluso desde aquí podemos arrancar Windows. Entonces, la prueba es Manjaro Linux, así que doy Enter. 3, 2, 1, Enter. Y arranca entonces el cronómetro y vamos a arrancar directamente al entorno de escritorio XFCE de Manjaro Linux. Un poco demorado el arranque. Vamos a ingresar directamente al entorno de escritorio XFCE versión 4.18. Este equipo tiene un procesador AMD E1 1500 que es de 1.48 GHz. Ok, ya apareció el mouse. Se tienen 4 GB de memoria RAM y se tiene un disco duro mecánico. El disco es de 300 GB, pero está particionado de forma especial para tener Windows 11 y Manjaro Linux. Ok, aquí arriba ya dice que se estableció la conexión. Y debería aparecer en algún momento. Ok, ya tenemos el fondo de Manjaro y debe aparecer ahora el menú de bienvenida. Perfecto, bienvenido a Manjaro. Y ahora sí voy a abrir la terminal de comandos. El emulador de terminal. Aquí doy un NeoFetch. Un poco lento en reaccionar. Dice Manjaro Linux x86-64 Compact CQ45 Notebook PC. Un kernel 6.1.9-1 Manjaro. Tenemos el Uptime de 2 minutos. 1098 paquetes Pac-Man. XFCE es el entorno de escritorio. Versión 4.18. Y aquí tenemos un consumo de RAM de 836 MB. Voy a dar el comando free-h. Aquí dice 829 MB el consumo. El comando DF-H. La instalación se está haciendo en la partición SDA8 que tiene 178 GB y tiene usados o se están utilizando 13 GB de espacio en disco. Ok, doy el comando H-TOP. Tenemos la memoria RAM en 825 MB. Los dos procesadores o los dos hilos están en... Uno está en 2.5. El otro está en 8.6%. Perfecto. Y así como estamos, entonces voy a abrir el navegador web. Internet. Y abro Firefox. Voy a seguir más o menos las mismas pruebas que he hecho en otras versiones. Lo que hice con el Pentium 4. En que abría Firefox. Y aquí entonces voy a abrir... Aquí está cargando la página de Manjaro.org. Aquí voy a abrir la página de YouTube. Y empezamos como siempre con el video de Blender Movie. Tears of Steel. Blender Movie. Tears of Steel. Aquí está Blender Movie. Perfecto. Le doy clic a este primero. Enter. Tengo audio. Se está reproduciendo con calidad de 480p. Aquí sí le podemos dar estadísticas para nerds. ¿Por qué no lo intenté en el Pentium 4 nunca aparecía esto? Era muy lento. Ok, tenemos la resolución de 854x356. Se han caído 73 tramas de 1.280p. De 1.280p. 74 de 1.300p. Es aceptable el rendimiento. Voy a dejarlo a mayor... Voy a dejarlo a... Intentaré dejarlo a... Ah, ya cambió a 720p la calidad. Aunque creo que a 720p se congela. No. Vuelve a 480p nuevamente. Es el menor desempeño a 480p. Ok, así como estamos entonces... Seguía a abrir el... Desde oficina... Libre Office Writer. Vamos a dejarle un poco el audio. Aquí tenemos Libre Office Writer. No lo he configurado para español. Pero tenemos la versión 7.3.7-3. Voy a aumentar el tamaño. 44. Ok, tenemos... Libre Office. En... Manjaro Linux. Con escritorio XFCE. Tenemos el... Compact... CQ45. Una RAM de... 4 GB. Y... Disco duro... Mecánico. Perfecto. Voy a guardar este archivo. En documentos. Sería como un... Test. Ok. Y seguí a tomar entonces un pantallazo. Pantallazo. Bueno, eso es perfecto. Y este pantallazo lo abrimos con G y MP. Así que aquí cliquen en aceptar. No, 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 no. No, no, no. Entonces se está abriendo el editor de imágenes G y MP. Ok. Eso es bueno. Pero no hay nada que preocuparte sobre Tom. Tom. Ahí está. Tom. Te amo. Ella es tu pasión. Bez en la aplicación. 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 ok aquí ya abrió entonces y voy a agregar un texto sencillo aquí en la parte de arriba que lo hacía con un tamaño 300 y le escribimos gmp le cambiamos el color, color rojo creo que por aquí podemos perfecto ahora voy a guardar este archivo guardar lo guardaría en imágenes captura de pantalla, guardar y lo exporto como png en imágenes, png exportar ok, perfecto en este momento el htop dice que están los dos procesadores en 60-70% el consumo de la ram dice 1.7 gigas la swap sigue en 0 lo que seguía en las pruebas que he hecho era instalar terminator lo voy a instalar desde la terminal de comandos nos daría sudo pagina menos S mayúscula YU terminator con eso se instala y se actualiza a la vez se actualiza el sistema y se instala terminator aunque creo que no hay nada por actualizar ok, solamente se va a instalar terminator perfecto perfecto y voy a buscarlo terminator estoy abriendo el emulador terminator aquí le daría un control más aquí doy otra vez neofetch ya llevamos 11 minutos el uptime el consumo del ram dice 1.8 megas 1.8 gigas free menos H 1.8 gigas y aquí también le podría dar un htop perfecto el htop dice nuevamente que los procesadores están al 70% la ram en 1.7 ok diría que ya con esto completamos empiezo a cerrar las aplicaciones exit cierro gimp cierro libre office detengo el video y cerramos firefox perfecto y voy a apagar entonces el sistema apagar en 3, 2, 1 y enter y cuando esto este pequeño LED se apaga perfecto apagado entonces esa fue una prueba sencilla y rápida de mi computador compact cq45 con manjaro linux creo que voy a borrarlo todo para instalar un sistema inmutable si es que me deja instalaría kinoids o tal vez vanilla OS que no 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 Gracias.